Muchas zonas parejas e incluso matrimonios donde uno de los dos se cansa y se va porque la otra persona tiene algunos hábitos que no son para nada buenos y poco a poco esas conductas van haciendo que la relación pues llegue a su final y tal es el caso de Yuridia y Matías, ellos se separaron porque según ella toma bebidas y por no controlarse al hacerlo su situación pasaba a mayores sin más que decir quédate hasta el final pues te estaré platicando un poco más sobre esta información bienvenidos una vez más a famous clausa fue una persona que es cercana a ellos quien daría a conocer la situación por la que ella está pasando en estos momentos según esta persona yuridia sobrelleva algunos inconvenientes y esto lo que provoca es que su familia esté muy preocupados por ella al igual que las personas allegadas a yuridia todo esto comenzaría cuando empezó lo de la enfermedad mundial y al pasar de los días ella entró en una etapa muy difícil y empezó a tomar de más yuridia era una persona que solía tomar bebidas cuando se reunía con sus amigos en fiestas y otros eventos pero desde que inició este inconveniente mundial en marzo del 2020 no quiso salir de su casa durante meses y lo único que hacía era comer y beber casi que todos los días de hecho varias veces realizó en vivos en sus redes sociales y ahí se podía ver su manera de beber por esta razón ella dejó de hacer en vivos además que su disquera sony le dijo que no estaba dando una buena imagen debido a todo esto matías intentó hablar con ella aconsejarla decirle y date cuenta que estás tomando de más hacerla entrar en razón y ella lo que le dijo fue sabes que habla con mi mano y desde hace varios días están separados y esta decisión él la tomaría después de un viaje donde yuridia agarró tremenda fiesta y esto fue como que la gotita que hizo que el vaso se derramará así que agarró sus cosas y le dijo que no quería seguir llevando ese estilo de vida siempre que ella asomaba y el asunto se iba más allá tenía diferencias de palabras con matías le decía cosas como que gracias a ella él es alguien en la vida y por eso él tenía que estar con ella según ella no era tan buena onda con él muchas veces lo trataba mal hasta que él dijo hasta aquí sin embargo matías la ama le ha ayudado en muchísimas cosas pero en verdad llegó a su límite por otra parte él también le está pasando mal porque sabe que yuridia no está en buenos pasos pero no hay absolutamente nada que la pueda hacer cambiar de opinión él está muy triste se siente mal al saber que no puede hacer nada para ayudarlo yuridia hasta había ido con expertos para buscar ayuda y le fue bien pero dejó de asistir no se sabe qué pueda pasar entre matías y yuridia si se separan definitivamente o si en algún momento volverán a estar juntos para ayudarse y salir adelante de todo esto si te gustó el vídeo dale like suscríbete a nuestro canal síguenos en la red social de facebook esto fue famous close up gracias por haber llegado hasta el final nos vemos en un próximo vídeo